Bueno, imagino que muy contento, ¿no?, con la ampliación del contrato. La verdad que sí, que ha sido un sueño seguir ampliando el contrato y poder seguir estando más tiempo en este club, en mi club, y la verdad que agradecer tanto al presidente como a todos los miembros de su cuerpo que han confiado mucho en mí y que la verdad que es de agradecer. Eso te iba a decir que es una muestra de la confianza que hay desde el club hacia ti, ¿no? Sí, últimamente el club está apostando mucho por la cantera y en este caso me ha tocado a mí y la verdad que se agradece que parte de todo el club te muestre una confianza como la que me estás mostrando a mí y espero devolvérsela con todos los objetivos cumplidos. Y esta temporada no paran de llegarte buenas noticias, ¿no?, como ha sido, por ejemplo, el debut con el primer equipo, tanto en Liga como en Copa, ¿cómo lo has vivido? Pues bueno, la verdad que ha sido cosas y experiencias nuevas que a principios de temporada no me esperaba, pero bueno, el trabajo... cuando una persona siembra, dicen que siempre recoge su fruto y la verdad que yo tengo claro que hay que trabajar para conseguir los objetivos y todo lo que ha ido viniendo durante esta temporada pues ha sido muy bonito, experiencias que han sido inolvidables y que me han servido para seguir mejorando, para seguir aprendiendo y para darme cuenta de que el trabajo día a día pues sirve para conseguir los objetivos que nos planteamos. Entre esas experiencias inolvidables de las que hablabas seguro que está tu debut en el Ramón Sánchez Pijuán. Hombre, dicen que no hay un debut más bonito que el que tú sueñas, ¿no? Yo siempre soñaba con debutar en el Sánchez Pijuán, con ganar y que todo saliera bien y así fue, bueno, contra Real Sociedad, un partido muy importante y la verdad que se consiguió la victoria, las acciones fueron buenas, me encontré a gusto y la verdad que estuve muy contenta. Además, te has convertido en un asigo ya en los entrenamientos del primer equipo y también en las convocatorias. Sí, es verdad que una ahí está contando bastante tanto conmigo como con Luismi como con más gente de la cantera para bastantes entrenamientos y eso se agradece, ¿no? Porque a la hora de seguir mejorando y nosotros, gente joven, gente que queremos ser profesionales y vivir del fútbol, pues te sirve para aprender y seguir mejorando, entrenar día a día con profesionales como son nuestros jugadores de la primera plantilla. Por supuesto que eso es un paso muy importante que esta temporada también hemos conseguido y que me va a servir mucho para seguir creciendo. Precisamente entraste en la convocatoria para el derbi europeo. Tú que eres tan sevillista, ¿cómo viviste todo eso? Pues imagínate, pues si encima los sevillistas que lo vieron desde casa o vinieron aquí al estadio y luego al campo del Betis lo vivieron con muchísima emoción y con mucha ilusión al primer derbi europeo, pues imagínate yo, ¿no? Sevillista desde pequeño y encima tengo la oportunidad de entrar en la convocatoria, pues la verdad que fue una experiencia muy bonita, sin duda fue el mejor día de mi vida y la verdad que son experiencias que vivir tan joven pues agradece porque te van a seguir servir de experiencia. Hemos visto aquí a tus padres, imagino que ellos estarán también muy contentos que te dice tu familia con todo lo que te está pasando. Bueno, mi familia, gracias a Dios, tengo una familia que tiene las cosas claras, que siempre es una familia humilde, que a mí siempre me ha marcado los pasos que he ido siguiendo hasta el día de hoy y que siguen pensando igual, ¿no? Que aún no se ha hecho nada, que esto solamente es otro pasito más que esperemos que sea de una larga carrera y que hay que seguir igual, ¿no? Si lo que hemos hecho hasta ahora pues ha dado frutos y ha servido para seguir aprendiendo, para seguir mejorando y para llegar hasta aquí, pues por qué cambiar, ¿no? Seguir trabajando igual, seguir mejorando y seguir aprendiendo. Con alguien tan joven como tú, Carlos, hay que hacer un ejercicio mental, ¿no? Para saber tener bien los pies en el suelo, saber que eres joven y que todavía queda mucho por hacer. Claro, cuando eres joven y ahora mismo en la edad y en el momento de mi vida en la que estoy, pues que cosas que normalmente no son normal, ¿no? Que pasen a una edad y en este caso pues hay que estar tranquilo, hay que saber que aún es muy pronto para tirar, para hacerse, para imaginarse cosas que no son verdad y que hay que estar tranquilo, saber que, bueno, que se han conseguido grandes cosas en mi carrera deportiva hasta ahora, pero que, como alguien dice, es solo el principio, ¿no? Y gracias a Dios, tanto yo personalmente me considero una persona que en ese aspecto lo tengo claro y luego mi familia, mis agentes y mi entorno, pues la verdad que también son personas que lo tienen muy claro y que me hacen día a día pues las cosas más fáciles. Y ya por último, Carlos, hemos hablado a nivel personal, pero quizá el punto negativo de esta temporada tan dulce para ti es la recta final tan dura que está siendo para el filial, ¿no? Pues sí, es un grupo muy joven que tiene muchas ganas de aprender, de mejorar, pero bueno, pues las circunstancias pues se dan de que nos encontramos en una posición complicada, que faltan seis jornadas, que tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último y que tenemos que estar más unidos que nunca para sacar.